Estamos acompañando al Rally del Río de la Plata de autos históricos, la verdad con más de 70 autos históricos de todo tipo. Muy lindos, la verdad que fascinados en ver lo que son este tipo de autos. Delegaciones de Brasil, de Argentina que nos están acompañando, también uruguayos. Visitando también lo que es nuestra ciudad, nuestro departamento, que eso se trata también este tipo de eventos. Así que bueno, la verdad que muy contentos y como siempre desde la Intendencia Maldonado, apoyando este tipo de iniciativas. Que promueven el turismo, la cultura y sobre todo el deporte. Esto es un evento de autos clásicos, el Montevideo Classic Car Club es el organizador. Además es una prueba en la cual los autos, la primera restricción es que tienen que tener más de 30 años. El club nuestro representa a la Federación Internacional de Automóviles Antiguos, con sede en este momento en Italia. Es una prueba de regularidad, pero en definitiva es una regularidad muy light. Nosotros esto lo llamamos que es un paseo con pruebas. De manera que los que quieren venir acá, la idea es disfrutar con la conducción del automóvil, en caminos pintorescos, buena gastronomía, amistad, amigos, camaradería. Y bueno, son tres días que normalmente la usamos Punta del Este como epicentro. Y recorremos diferentes rutas, pero siempre lo que nos gusta es hacer toda la parte paralela al mar, o si no, la parte de la sierra, ruta 60, ruta 12, curvas pronunciadas y caminos serpenteantes. Esa es la idea, pero fundamentalmente el disfrute de la construcción del automóvil.